Hola, mi nombre es Franco de la firma Remotos Bahía y en este vídeo les voy a explicar cómo programar un control remoto universal modelo RM8, en este caso en un televisor. Lo primero que tenemos que hacer es encender el televisor manualmente. A continuación en el control remoto vamos a pulsar la tecla Z y la tecla TV en forma conjunta hasta que la luz roja encienda. Soltamos, pulsamos nuevamente Z, la luz empieza a parpadear y lo que hacemos a continuación es apuntar el control remoto al televisor e ir pulsando la tecla de encendido reiteradas veces y en forma pausada hasta que el televisor se apague. Este paso hay que hacerlo unas 250 veces para asegurarnos de pasar por todos los códigos del control remoto. Si después de haberlo hecho esa cantidad de veces el televisor no se apaga significa que el remoto no tiene código compatible con nuestro televisor. Ahí el televisor se apagó y lo que hacemos inmediatamente es dejar de pulsar la tecla de encendido, pulsamos la tecla TV una vez, la luz roja se apaga indicando que el remoto ha sido programado.